Bastante que maduré, ya no cambiaré si te vas Yo juré que no apostaré, y otra vez perderé si te vas Seré quien yo quiero ser, no regresaré si te vas Siempre fui más de lo que crees, me verás crecer y verás Quien puedo ser si te vas No pararé, te olvidaré si te vas Te mostraré, quien puedo ser si te vas Pensaste que iba a morir, me iba a sobrevivir y si te vas Siento mucho que tengas que ver, que yo estoy mejor y si te vas Seré quien yo quiero ser, no regresaré si te vas Siempre fui más de lo que crees, me verás crecer y verás ¿Qué puedo ser si te vas? No pararé, te olvidaré si te vas Te mostraré, que puedo ser si te vas Tanto que te di Tanto que perdí, tanto que perdí Tanto que perdí Tanto que perdí No miras y atrás, nunca si te vas 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 Sente más, 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 más ¡Suscríbete al canal!